Amigos de Influyo, ¿cómo están? Bueno, pues muchas veces hemos hablado de que somos seres sociables y en esa sociabilidad pues hemos construido un lenguaje para comunicarnos. Es un medio inventado por el ser humano, cultural, que nos hace dialogar con los demás, que nos hace utilizar palabras que nos ponen en contacto con los demás. Pero no es solamente emitir un sonido y que la otra persona entienda simplemente el concepto, sino que junto a ese concepto hay todo un enfoque, todos unos calificativos, toda una construcción. Y hay veces que pensamos que esa construcción puede llegar a ser un obstáculo, como puede ser pues a lo mejor el lugar de origen, como puede ser el nivel cultural, como puede ser la profesión y los estudios que nosotros tenemos, incluso también la edad. La edad pues pueden decir, bueno, a lo mejor esta persona ya tiene unas formas de enfocar antiguas que ya no entiende las formas nuevas. O al revés, una persona mayor puede decir, bueno, los jóvenes no tienen el acervo, ni han vivido lo que yo he vivido, entonces no entienden mis enfoques. Y hay un cierre. Entonces, tendríamos que ir a más, mucho más profundo. ¿Se puede dialogar? Sí. Y se puede dialogar con todos. Es verdad que hay personas con las que dialogamos mejor, porque tenemos más base, tenemos más amplitud, porque a lo mejor ya también hay un diálogo previo que nos ha dado un acercamiento y nos sentimos más en confianza. Pero de todas maneras, incluso con una persona que acabamos de conocer, que viene de otro lugar, de otra región, con esa persona también podemos dialogar. Primero, porque hay todavía algunos aspectos más profundos que nos unen. Aspectos, por ejemplo, como son el hecho mismo de pertenecer a la raza humana, o sea, a la humanidad, ya no a la raza de tal o cual lugar y de tal o cual color, sino a la especie humana. Eso nos une. Porque tenemos también unas inquietudes comunes que son la paz, el respeto mutuo, el que podamos vivir con tranquilidad, el que podamos expresarnos y se nos escucha, siempre y cuando no molestemos a los demás, no ataquemos a los demás, no agraviemos a los demás. Pero entonces, eso nos une. Bueno, pues ir a esas bases de deseos de paz, de convivencia, de ayuda mutua, eso es base para un diálogo. Para ello influyó, Ana T. López de Virgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!